¿Borrar? ¿Borrar todo? Muy mal Estela, así no se hace Con esto se borra, si se hace es así, se ha borrado todo No Ahora mira, es una tecla Ay Dios La toma por saco Claro, es que normal Oye Bueno, aquí estamos editando el primer vídeo de los bebés sábado mediodía Y sí, es el vídeo que ya habréis visto Donde os cuento cuál es la sorpresa, saldrá mañana Se está editando y como en este ya lo sabréis Pues os puedo enseñar, ya soy libre Es que todos estos días era como en Instagram no enseñar Porque todavía no lo sabíais, como bien dicho Entonces ahora ya sí Aquí tenemos al ayudante, number one Que le encanta el teclado Nada, editora en nada ¿Quién es? Ailín ¿Quién es? Los mocos como veis todavía siguen No, ya ya no, la tía, la tía buena Buenos días chicos Lunes por la mañana Los bebés se han ido de inmobiliarias A ver qué encuentran Y nosotros empezamos sesión de fotos Para colección de otoño En Estela Macastor Qué contenta estoy A ver No hay una locura de cosas Lo que pasa es que sí que he hecho una selección Exclusiva de otoño ¿Sí? Uno de ellos Uno de los artículos Es esta maravilla Están dos tamaños En este y en más grande Mirad lo que pone Sí, Estela está con las fotos Que veréis en la store Y en Instagram ¿Vale? Pues os daré la traducción Para no leer en inglés Y dar la pena Como siempre hago Ay, Glad Ya no me acuerdo Estoy muy agradecido O algo así ¿No? De vivir en un mundo Donde Existe el otoño Ay, donde hay Donde existe el octubre Pero bueno ¿Eh? Ana de las tejas verdes O sea Puede ser más maravilloso este cartel Yo creo que no puede Y quiero uno Me la apunto Me parece precioso Ya os digo En este tamañito Así pequeñito Por tal Y en uno así más grandote Entonces la foto será Rollo esto He hecho esta deco Yo tenía esta ¿Os acordáis? Y he hecho esta Piñita Velitas También disponibles En Estela Macastor Las LED Bueno, 1 de septiembre 1 de septiembre Sale colección de Otoño En Estela Macastor Va Nos ponemos al lío Que hay mucho trabajo No sé quién De los dos Está más enamorado Del otro Mirad Pero mirad una cosa Mirad la espalda De nueva Esto es que Fusta Tiene la manía De cuando está cerca De alguien Poner la pata encima Como ahora Y claro Encima de ellos No es lo mismo Que encima de nosotros Pero bueno Noa No para de querer Verla ella Ella pues Ella ve Que es Un cachorro Y bueno Mirad los Están que no cagan Aunque Noa Le retuerza el morro O lo que sea La pateta No fusta Por favor Califaz pupa Ella se deja O sea Le hace así Y ella Ni mu Fusta Esto Ya están surtiguen No Dita la foto Ah vale Estela preparando Esto, esto es maravilla Te hace una espuma Rincón de café Como prepara rincón de café Para foto, para la store En principio no tenían que ver nada Porque yo ya les he dicho cosas Mira, aquí tengo otro rincón El resto de la cocina es un desastre Uy, mira Femme sí Otro rincón El cartelito de ex Vale, ya tengo preparado Estela está con el aparato del aire Que pierde agua, desastres Y yo estoy haciendo rincones Para que él venga con la cámara Y clic, dispare Tengo un rinconcito aquí Ahora yo voy a hacer el de café Uy, la bebé ha desaparecido Hola bebé Una bebé sola Cariño Como una ranita Tenemos otro rincón Estas cestitas están en dos tamaños Este es el grande Otro más pequeño Que lo que haremos es una Demostración como bandeja con vasos Y tal Exacto Intentamos que Como para dar ideas ¿No? Es así Super far De hecho viene a Estados Unidos Así Con terminado De óxido Y esta deco La ha hecho Emma Ajá No sé si notáis Que todo está Bastante más recto De lo que lo haría yo Pero porque Pero me gusta Ofi En Ofi Tiene que estar todo colocado Al menos a mí me gusta Todo así Ordenadito Teoria de Molly Martín Si es Ofi Recto Ordenado Y sí Rectito Y tal Pero ordenado No hace falta que sea recto Bueno para mí sí En Ofi sí ¿Cómo? Así Pues eso Es que en la Ofi Son números Y los números es Ah Bon simile En mi cabeza funciona así Vale pues eso Tenemos la bandejita Y os estoy enseñando Les he dicho Os enseño este cartel El de que estaba en la chimenea A ver Están viendo esto todo el rato Y yo no sé qué enfocar No sé Nada más ya Hasta luego Criaturis os cuento He comprado un mantel Aquí En 10x10 Porque Resulta que son Legovía Pechu A Lola Carrot Una vez que fui a su casa Ella hizo una colaboración Con esta marca Y le mandaron Este mantel Yo me lo he copiado totalmente Ahora os cuento Ahora os lo enseño Y tal Os cuento por qué me lo he comprado Yo no tengo hules Ya sabéis El típico así Que es como de plástico Y que le puedes pasar una valleta Y este no es hule Pero ahora entraremos ¿Por qué he comprado un mantel? Porque pues eso No tengo nada Solo tengo de tela Y es un rollo Porque Queda puesto Porque Ya sabéis Es como más práctico Porque estamos aquí Como siempre comiendo Y tal No sé La rutina es diferente Hay mucha gente Y entonces esto se me mancha enseguida Tengo que estar lavando O sea No me es práctico Entonces pensé Compro un hule Pero los hules Ya sabéis Que no son Bueno Yo no encuentro Bonitos O que me gusten ¿No? Entonces pensé En este Que vi Cuando fui a ver A pecho Lo abro Y os lo enseño Vale El mantel es este Mirad que monada Y ya os digo No es hule Pero es un Antimanchas Mantel antimanchas Le pregunté a pecho A ver qué tal Vale Me dijo Que si te cae algo Claro En el hule Pues aquello es plástico Y no pasa Tú puedes pasar la valleta Y limpiarlo Al cabo de unas horas Y no traspasa Ni nada Este Lo que me contó Pecho Es que si Que ella se le cayó algo Tardó unas horas Al día siguiente Lo limpió Y había quedado manchado Y tuvo que ponerlo En la lavadora Pero Ya está ¿No? Lo cómodo es que Se come Se mancha de la comida Recoges Lo limpias Y ya está Y no queda manchado ¿Vale? Pues eso Es como un intermedio Estaría hule Antimanchas Y tela Más o menos En mi cabeza Es así Más o menos Entonces nada Súper contenta Porque encontré Las medidas Aquí no las pone ¿No? No, no las pone Pero es de 140 Me parece que sí Para mesa redonda Genial Digo ya verás Habrá de rectangulares Y no encontraré mesa redonda Lo encontré Y ya os digo Súper mono El estampado Me gusta muchísimo Así que nada Lo pongo Y también os lo enseño ¿Vale? Para que lo veáis puesto Bueno, pues ya lo tenemos Una monada Queda así Bien justito Y El Nada Es que El estampado este De florecitas Y los tonos Que tiene Me encantó Ya os digo Es súper económico Así que No es colaboración Me lo he comprado Porque lo necesitaba Pero ya os digo La web Pues eso 10 por 10 Así que bueno Bien Ya tenemos una cosa Que necesitábamos Mira chicos Hemos ido A por un trocito De tarta Para una foto ¿Vale? Tenemos un cartel Así Guay Para la temporada De otoño Y le iba genial Un trocito De tarta Entonces hemos ido A por ella Y ha terminado Con el trocito De tarta Bien Y Es que Vengo de un análisis De sangre Son las 10 Y no he desayunado Entonces en la panadería Ha sido Bueno es pastelería Perdón El amor es dulce Por cierto Las tartas están increíbles Ha sido Esto Tres de esto Y voy a desayunar Por cierto Es miércoles Por la mañana Criaturitas Antes de ver este clip Os pongo en situación Porque resulta Que el clip Donde os he explicado Lo que os voy a explicar Ahora muy brevemente Accidentalmente Se ha borrado ¿Ok? Bueno Pues vale Os lo explico Nada Resulta que después Del tormentón este Que hubo Que os mostraba En el blog anterior Que llovió mucho Bueno Todo se ensució Mucho mucho Y las fundas estas Que tengo en las hamacas Pues quedaron Hechas un desastre ¿Vale? Bueno Yo las lavé Pensando que Como es tela de exterior Que se iría muy fácil Bueno Saqué eso de la lavadora Y estaba No diré igual Porque no era igual Pero quedó Manchadísimo Fatal 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 Entonces os decía Que bueno Pues me iba a tocar frotar Que iba a intentar Hacer a ver Que le hacía Que no sabía Que hacerle Y este es el clip Que viene A continuación Han pasado unos días Y no había tenido Pues ocasión De volverme a poner Con las Bueno Con el tejido este De las hamacas Y entonces Se me ha encendido La bombilla Que No sé si os acordáis Bueno Los que visteis el blog La alfombra Que tengo fuera Pues quedó todo el invierno Fuera Y tenía unas manchas Importantes De llover Todo el invierno Fuera Vale Y esto fue Maravilla Lo pusimos Fregando con un cepillo De estos De estas cerdas fuertes Lo venden en el Mercadona Y Se fue genial Vale Entonces digo Voy a probarlo aquí Vale Lo he puesto así Diluido con agua Le he dado Súper fuerte Con esto No tengo fe del todo Mírate Es que mírate esto Por favor No me puede quedar Manchado así Este tejido de exterior No sé Me da mucha pena Porque ya os digo Os repito Los que veis los blogs Sabéis que esto Tiene meses Que lo hicimos Todo a posta Con esta tela Ay por favor Crucemos los dedos Lo voy a dejar Un ratito en remojo Voy a seguir dándolo Con el cepillito A ver si recuperamos Al menos Que no se vea tanto Yo que sé Bueno chicos He sacado esto De la lavadora Porque bueno Después de hacerlo a mano Yo igual Lo he puesto a la lavadora Con agua súper caliente La 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 Y bueno Bueno A ver si podéis ver Claro En cámara Apenas se debe apreciar Perfecto Bueno ha quedado Pero ha quedado mejor Así que bueno Me doy por satisfecha Porque mira Aquí por ejemplo Sí que está perfecto Porque no tenía gran mancha Pero aquí Sí Ahora lo veis Yo veo por cámara Que sí que veis Que no ha quedado perfecto Así que bueno Aquí tenía unas tacas también Que era Bueno Me ha sido imposible No diré que es imposible Porque ni mucho menos Pero a mí No me ha sido posible sacarlas Pero bueno Escucha Así Así Y puestas Yo creo que no se verán Por cierto Esta planta me da unos sustos Es de las que No sé si os lo conté ya Es de las que se pone Muy 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 mal O sea Como si hubiera muerto Prácticamente Cuando les falta agua ¿Vale? Y le pasa Pues más o menos a diario Y mira que la riego Pero se pone Dices Ya está Ya está Ya nos ha encontrado bien Tal Le pones agua Y hace Pero esta vez Digo No sé Ya la hemos perdido Pero Me ha dado una alegría Ahora al salir Que hay Len Limpiando la piscina Ella limpiadora oficial Sí Ya lo sé ¿Qué lidio usará fusta? Fusta buena Fusta buena Emma se ha puesto un burro aquí Mirad Ahora no están Se han ido a comer Con unos amigos Mirad Tiene cosas que le quiero robar El vestido blanco Que llevaba hoy Se lo quiero robar Es broma Pero en serio ¿Y cuál más? Hay otra cosa Que le Ay Este vestido Este que me dice Que es de Zara Del año pasado Tiene una caída Súper O sea No tiene nada Al vestido ¿Vale? Súper sencillo Súper sencillo Pero Ah mira El volantito Aquí en el pecho Pero es la caída Es el tejido ¿Veis? Que es como Hace Eso Y queda Oh Qué cosa Oye Pues eso Se ha puesto el burro Este blanco aquí Y tiene las cositas colgadas Flipo Con lo que ha dado de sí La habitación esta Oye Esto Ella hace la cama cada día Pero los bebés Y la lían Otra cosita que os quería enseñar No sé si os acordaréis Los que veis los stories de Instagram Que os enseñé la mano de Martina Bueno la mía no os la voy a enseñar La mano de Martina Que se había hecho todas unas uñas Pues esas uñas Que uno era Que eran Blu-Tac Sí No Pero tenían forma de cosas Bueno Regadera Ollotaza Sí Bueno Pues era con Blu-Tac Como esta cara ¿Vale? Esta cara Está hecha de Blu-Tac Pues se hizo Primero las uñas Y después la cara Porque yo usé Blu-Tac Para hacer una cosa Y luego ella Quiso Blu-Tac Blu-Tac Y me pidió más Y le digo Si tú lo que quieres Es hacer esto No necesitas Blu-Tac Y nos fuimos a un bazar Y le compré Pues una masa De estas De arcilla ¿Vale? Pues vale Bueno Esta florecita La ha hecho la tía Emma Así que no es tu obra de arte No Me tengo que ir a hacer las uñas Lo sé No me las miréis ¿Eh? ¿Cuál fue el siguiente? Este Después No ¿No? Este Este Mirad que mono Lleva casquitos Ahora le ha dado por hacer cabezas Así que bueno Guay Tiene aquí su agua En el bazar también le compré Esto Los colores Bueno Los que había Son de plástico Pero bueno Tiene muchas herramientas Para ir probando Hizo este El segundo fue Este ¿No? Sí Este con la cresta Con la cresta esta Esto del ojo Es a propósito Después ha hecho El gato Está haciendo ahora Medio humano Medio animal ¿Vale? Entonces Este es el gato Y ahora Ahora acaba Ahora acaba de hacer El perro Así que tiene un poquito De Bueno No se ha hecho Mucho morrito Al final Bueno Pues esto Es la nueva Afición De aquí De la artista De la casa Y nada Bien está Oye Que haga estas cositas No tanto ordenador Por cierto A ver si le gusta Esto Y me empieza a hacer Tacitas Y platitos Y esas cosas ¿No? Esto en casa No ha pasado Jamás Jamás ¿Veis todo esto? Jamás Esta No Jamás Mentira Es más que jamás Un burger en mi casa Jamás Esta gente Nos trae por el mal camino Y ya está Lo he dicho Hasta luego Bueno 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 ¿Cómo queda esto? Me vais a decir Estela De toda la vida Yo lo sé Si yo veía gente Poniendo Las placas estas De aquí Encima de la cocina Toda la vida En el lava Lo que pasa es que yo Pues no sé No sé Yo lo había hecho a mano siempre No lo había hecho No lo suelo hacer Hoy me ha dado Digo Va No tengo tiempo de a mano Lo pongo aquí Mirad esto Maravilla pura Por si no lo hacíais como yo Cosa fina Muy buenas fotos Lo que pudiera Os traigo Sortillas de una manera De presión Y la tenía Santa paciencia Senta sona Y de repente Ha aumentado La presión de salud Y ha girado Y hizo pum Y hizo pum Y ya está aquí la guerra Venga Casa todos ya Alza Venga Que no prepare más el baño Esta mujer Por favor Claro D'aquí Descontrol Y en fin En menorca Chicos Os recuerdo Que mañana 1 de septiembre Colección de Toño En Estela Macastor Esto no lo habíais visto Son preciosas Son calabazas De madera Talladas A mano Está todo en la descripción Coronitas Estas coronas Pueden ir hasta enero Primero con hojas Para otoño Enero Mirad con esta Con esta de esto Y luego las tuneamos Para navidad Vamos divino Cartelitos Y estas cajas Ay dios mío Estas cajas Si pudierais oler esto Os encantaría Bueno chicos Dejamos el vídeo aquí Nos vemos muy pronto